Formo parte desde los años 80 del movimiento feminista en México y del movimiento feminista latinoamericano. Muy tempranamente yo tuve la fortuna de asistir a algunas de las estrategias más potentes del movimiento feminista que tiene que ver con los grupos de autoayuda, de autoconciencia. En esos años las mujeres feministas han afirmado en la historia y para fortalecer los movimientos en los que participamos que es muy importante procesos de cercanía y de autoconocimiento, de cómo tejer alianzas entre nosotras. Desde el año 2007 y 2008 comenzamos a hacer un trabajo en mi organización que es Consorcio para el Diálogo Parlamentario, una organización feminista de Oaxaca. El autocuidado y el cuidado colectivo al interior de los movimientos sociales en los que las defensoras participamos forma parte de uno de los componentes de la protección integral para las defensoras. La protección integral implica una serie de medidas de seguridad física, de seguridad digital, de seguridad digital, de nuestra información que producimos y también una serie de medidas y de hábitos que nos permitan cuidar de nosotras de manera personal pero también de forma colectiva, cuidar al conglomerado que trabajamos adentro. Esta necesidad de proteger a las personas y a las organizaciones frente a estas violencias implica transformar también nuestra manera de conservarnos como personas y como organizaciones. Cuando estamos frente a una cotidiana exposición a la violencia, a la violencia de género y también a la violencia generalizada, las defensoras generamos desgastes. Una estrategia fundamental dentro de esas organizaciones es hacer conciencia de que estas afectaciones están allí y que es necesario trabajarlas de forma temprana, prevenir algunas de ellas con hábitos que nos generen bienestar, como el ejercicio, como parar, tener límites en las jornadas extenuantes de trabajo que realizamos, tener las mejores condiciones posibles de nuestro trabajo, poder hacer un equilibrio entre nuestra vida en familia o la vida personal, el contento decimos nosotras. Es una estrategia, nosotras decimos, profundamente política y transgresora del patriarcado, porque nos han enseñado a las mujeres en esta sociedad, nos han entrenado para ser cuidadoras, cuidadoras del planeta, de los seres vivos, de todas las personas. El problema es que ese cuidado ha sido a costa de nuestra vida y necesitamos colectivizar el cuidado, necesitamos ponerle nombre y valor, valorizar y legitimar el cuidado como una necesidad de la humanidad y adentro de las organizaciones de defensa de los derechos humanos es necesario que nos hagamos cargo de que esas afectaciones, si no son atendidas, debilitamos y vulnerabilizamos nuestros movimientos. Nosotros tenemos que ser conscientes de que esos modelos a los que nos estamos enfrentando de manera personal implican un riesgo a la labor de defensa que hacemos. Es decir, desgraciadamente, infelizmente, ser defensora y defensor de derechos humanos hoy en día es una labor de alto riesgo. Para las mujeres defensoras, adicionalmente, implica lidiar también con todos los mandatos de género que nos dicen que estamos desafiando una cultura donde las mujeres no deberíamos de ser líderes, no deberíamos de hablar, deberíamos de permanecer en el ámbito privado y toda una serie de cosas. Eso estamos desafiando. La mayoría de las veces trabajamos sin un salario y aparte trabajamos en otros trabajos y trabajamos en el cuidado doméstico. La jornada es muy extenuante. Necesitamos tomar algunos periodos de descanso en las jornadas. Hay una responsabilidad en ese sentido de ser conscientes. No siempre tenemos las condiciones de poder ejercer descanso, de poder tener buenas condiciones, pero sí elevar nuestra conciencia, hacer ejercicios para conectar lo que nos está pasando en nuestro cuerpo, en nuestra energía, en nuestras emociones y escuchar. A nivel de las organizaciones, creo que quienes coordinamos las organizaciones, quienes estamos allí, también tenemos que abrir espacios de reflexión, de validación de acuerdos y políticas de cuidado. Hay muchas buenas prácticas que ya se están impulsando. Por ejemplo, tener espacios de contención dentro de las organizaciones para poder acomodar todas las afectaciones que se van acumulando. Las abogadas, las personas que están dando seguimiento en los medios de comunicación, las psicólogas que están atendiendo a las personas dentro de las organizaciones, tienen que tener un acompañamiento a su vez. Es decir, ¿quiénes cuidan a quiénes cuidan? Necesitamos también hablar con los donantes, con las fundaciones, que es necesario que inviertan, que inviertan en los equipos que hacen posible que los movimientos sean sostenibles. Nosotras hemos dicho que hay que invertir recursos. El 10% de los recursos de los proyectos tienen que ir para acciones de cuidado, de sanación. Nosotras empezamos a hacer una serie de estrategias para el cuidado de defensoras a partir de un diagnóstico que hicimos y que aplicamos en defensoras de cinco países. Una de cada dos defensoras tienen problemas para conciliar el sueño, tienen que tomar medicamentos para dormir. Seis de cada diez defensoras no tienen un salario. El 70% de ellas van a una curandera, a un médico, cuando ya están muy avanzadas las dolencias. Necesitamos que los gobiernos dentro de los mecanismos de protección a defensoras y a defensores consideren la necesidad de que las defensoras tengan unas condiciones adecuadas. Necesitamos también que los mecanismos internacionales estén reconociendo que la labor de defensa es una labor de alto riesgo y por lo tanto exigir a los gobiernos firmar convenios para que la labor de defensa, de protección, la labor de transformación que estamos haciendo haya mejores condiciones para que esto sea.